Hola amigos de Motor Pasión Viajera Los voy a llevar a un lugar mágico, donde el aire que se respira es puro, pues huele a naturaleza. Estar allí es como entrar a otra dimensión. Los voy a llevar al Parque Natural de los Nevados, a una hora de manizales o 41 kilómetros de distancia de allí. Los voy a llevar al Parque Natural de los Nevados, a una hora de manizales o 41 kilómetros de distancia de allí. El Parque Natural de los Nevados El Parque Natural de los Nevados se localiza en el eje cafetero colombiano, dentro del complejo volcánico norte, conformado por el Nevado del Ruiz, Nevado de Santa Isabel y Nevado del Tolima, y los paramillos del Sidney, Santa Rosa y Quindío. Este majestuoso sistema comprende los departamentos de Caldas, Rizalalda, Quindío y Tolima. En esta reserva de 58.300 hectáreas, es posible practicar actividades como ciclomontañismo, escalada en hielo y en roca, y sobre todo, es un lugar para desconectarse del mundo y disfrutar del paisaje. El Parque Natural de los Nevados Bienvenidos a la Laguna Negra. Vía al Parque de los Nevados Hermoso paisaje El Parque Natural de los Nevados El Parque Natural de los Nevados Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A una altura de 4.120 metros sobre el nivel del mar. Las narifas de ingreso están desde los 6 a los 25 años en 26 mil pesos. Y desde los 26 a los 70 años, que es como el límite de edad, está en 34 mil pesos con una adicional del vehículo de 7 mil pesos. Recuerden que el ingreso no se permite para personas mayores de 70 años, niñas menores de 6 años, personas que hayan tenido problemas cardíacos, que hayan tenido infartos, que hayan tenido problemas respiratorios graves. Y mujeres en estado de gestación, para que lo tengan en cuenta, muchachos. Entonces, nada, no siendo más, de nuevo, bienvenidos al Parque Nacional Natural Los Nevados. Vamos a estar los guías para que, si necesitan alguna cosa, nos la hagan saber. Y nosotros con muchísimo gusto los vamos a atender, listo, con el mayor de los gustos los vamos a atender. Nada, muchachos, muchas energías positivas. Espero que se contagien también de la energía positiva de la montaña. Y buena suerte, listo. Gracias. Estas son palabras acerca de la conservación de los animales en el parque, dadas por un guarda de este lugar. ¿Qué? Tenemos algunas zonas catalogadas como zonas primitivas y zonas de recuperación, como lo son por aquí, por el departamento del Tolima y del Quindío, que aún y en este momento se están registrando osos de anteojos. Hace mucho tiempo no se registraba y venados nuevamente. Entonces, es una buena señal de que se están recuperando gracias a los procesos de restauración que ha realizado el parque. Sin embargo, ya es muy difícil recuperarlos en totalidad porque su ecosistema y la cantidad de individuos ha disminuido drásticamente. Ya están en un peligro de una categoría de amenaza muy preocupante, vulnerables, casi amenazados, casi en peligro de extinción. Entonces, hay muy pocos individuos. Sin embargo, hemos notado que han regresado los pumas, los venados, dantas de páramo tenemos dentro del parque, cóndor de los Andes que llegó a estar en un momento en extinción. ¿Qué población hay en estos momentos de cóndor? Hay siete individuos registrados. Puede que hayan más, puede que hayan menos individuos porque ellos se mueven muchos kilómetros en un día. Por ahí más de 800 kilómetros en un solo día pueden volar. Y su reproducción es muy lenta. Tienen un polluelo cada dos años. Y el polluelo para entrar en madurez se requiere entre 7 y 8 años aproximadamente. Entonces, la recuperación de esa especie ha sido muy complicada. ¿Cuánto puede vivir un cóndor? Por ahí unos 50 años, unos 60 años, dependiendo de donde esté, de las condiciones y de su alimentación. Porque son a veces carroñeras, ellos no son a veces rapaces. Sin embargo, hay una nueva información de que atacan los terneros recién nacidos y le arrancan los ojos y la lengua. Entonces, quizás puede hacer de que haya muy poco alimento. Entonces, les toca tomar otras opciones diferentes para continuar con su reproducción y su recuperación. Es como le diría, ¿cierto? Sin embargo, estamos haciendo monitoreos y nuevos estados de recuperación y de restauración de los ecosistemas para recuperar nuevamente los animales que habitan aquí dentro del parque. Si comparamos con otros parques, a pesar de que hay muy poca cantidad de animales, de mamíferos, tenemos una buena población. Pero tenemos más aviturismos, muchas aves dentro del parque. Y entre ellas tenemos uno que se llama Bulborrincus ferroginaeifron, que es un lorito de páramo, que es un valor objeto de conservación. Es como una razón o un animal que se escoge porque es muy importante para los ecosistemas y entonces es como una excusa para cuidar todo el ecosistema de ellos, para cuidar de esa especie. Y es lo que hacemos también dentro de los parques, cuidar esos recursos ecosistémicos y cuidar los hábitats también de los animales porque ellos son los que habitan acá. Nosotros somos solo invitados, solo vamos de paso. Ellos son los que habitan acá. El Parque Nacional Natural Los Nevados es el corazón de la región cafetera de Colombia y la fuente de agua de cientos de pobladores. Los ríos que nacen aquí riegan las tierras agrícolas y nutren los acueductos de las ciudades, pueblos y veredas. Se agita el corazón. Se pone a latir bien rápido. Aquí el aire es bastante escaso. Pero vale la pena. Es muy hermoso, maravilloso. Excelente. Muy bonito. ¡Gracias! 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 Bueno amigos de Botopasión Viajera Los invito a que visiten este majestuoso lugar y como siempre a que se inscriban a mi canal. Si te gustó dale manita arriba, comenta y comparte en tus redes sociales. Hasta pronto y buena ruta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!